Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy vamos a platicar de un tema que nos apasiona, nos parece súper interesante y que vamos a aprender muchísimo de él. Vamos a hablar de nuestra relación con el dinero, de cómo lo percibimos, de el valor que le damos y de todos los aspectos que afectan nuestra vida en relación al dinero. Así es, y este capítulo es presentado por Victoria 147. Tienen un programa increíble que empieza el 15 de febrero y se llama Desde Cero. Es un curso en el que vas a aprender a conocerte mejor porque si no te conoces, no puedes emprender de la mejor manera. También vas a aprender a detectar oportunidades, que está en tendencia para emprender y, por supuesto, prepararte para los primeros retos del emprendimiento. Si quieres ser parte de este gran programa, te invitamos primero que nada a escuchar el episodio que tuvimos con Ana Victoria García, su fundadora. Y puedes encontrar más información en www.victoria147.org o también los encuentras en redes sociales como arroba victoria147.org. Así es, así que quédate con nosotros. Este episodio te va a encantar. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% de lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. El corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes del cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20%. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo, ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Hola, yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a hablar de un temita un poco controversial y es que vamos a hablar del dinero. Y sabemos todos que el dinero es algo universal, pero también es esa presencia silenciosa en todas nuestras relaciones. Empezando por nosotros mismos, cómo es que percibimos el dinero y eso después se traslada a nuestras relaciones familiares, laborales, con amigos y muy en especial con nuestra pareja. Creo que como tantas otras cosas, el dinero es energía. Así que hoy vamos a hablar de cómo el dinero es esta energía que influye en cómo nos relacionamos. Así que no hay nadie mejor para hablar de este tema que Alicia Brookman. Ella estudió publicidad en la Universidad de la Comunicación. Está certificada como coach por la Academia Interamericana de Coaching. Cuenta con un diplomado en liderazgo positivo por University for Peace de las Naciones Unidas. Y está certificada por Investor House México como inversionista independiente. Además, lleva más de 11 años con su empresa Uno a Uno, la cual tiene el propósito de empoderar a hombres y mujeres a través de brindarles herramientas prácticas para tener mejor manejo y relación con el dinero, crear riqueza en bienestar y generar un crecimiento y estabilidad en cada uno de sus clientes. Bienvenida, Alicia. Estamos muy felices de tenerte en AHA. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir la experiencia que ya he acumulado durante estos 12 años y que esto pueda generar conciencia, porque la conciencia al final nos trae cambios y una mejor manera de relacionarnos con lo que sea. En específico, ahorita estamos hablando del dinero. Y bueno, pues es un tema que nos apasiona como mujeres productivas, ¿no? El hecho de platicar cómo nos relacionamos con el dinero. Y creo que una de las primeras preguntas que a mí me viene a la mente es está relacionada con educación sobre el dinero. ¿Qué es lo que has aprendido en tu camino y en esta experiencia para hablar de este tema? ¿Por qué? ¿Por qué es un secreto? ¿Por qué no hablamos abiertamente en todas las civilizaciones, en todas las sociedades sobre el dinero de manera abierta? Y a veces el tenerlo en secreto se vuelve pues todo un tabú del que pues hasta que ya tienes que aprender finanzas para no financieros o hasta que tienes que leer el libro de Finanzas for Dummies y estas cosas es cuando realmente te empiezas a conectar con este significado. O cuando empiezas a trabajar de una manera personal y más profunda con él. ¿Por qué hay tantos secretos alrededor del dinero? Híjole, es una pregunta que pudiéramos estar horas y horas y horas platicando al respecto. Y es muy interesante y me gustaría tocarla sutilmente y brevemente en dos líneas. Una es porque finalmente el dinero es energía, ¿no? O sea, el mundo en general es energía, todos somos energía. De hecho, hay muchas ya teorías y líneas en donde hablan que el átomo, la parte realmente materia, es el 1%. O sea, todo lo que circunda a la célula y al átomo es 99% de energía. Si nosotros pudiéramos compactar toda la Tierra y el universo, lo que quedaría de materia no es más grande que una caja chiquita de cerillos. Eso es lo que realmente equivale en materia todo lo que estamos viendo. Lo que pasa es que ese 1% de la materia es muy densa. Entonces vemos una planta, la computadora, el celular, y como nuestra mente y nuestra parte dual se conecta con eso, pues finalmente vemos la materia. Pero en realidad todo, todo, todo es energía. Por eso inclusive sentimos cuando alguien nos está viendo. No sé si les ha pasado que tú estás viendo cualquier cosa, pero alguien te está viendo. Llega un momento en que intuitivamente volteas y te das cuenta que te están viendo. Porque te despiertan, ¿no? Porque estamos interconectados de energía. Entonces, finalmente, la manera en la que el mundo, o sea, y sobre todo en la parte occidental, el oriente está más conectado con esta parte espiritual que los que estamos de este lado del mundo, la parte occidental, hemos traducido a través del dinero este intercambio de energía y esta parte de densidad. Entonces, finalmente, el dinero se convierte en este intercambio de energía que se traduce en servicios, en experiencias, en productos, inclusive tiene valores, ¿no?, intangibles. O sea, el dinero para cada persona, por su historia de vida, se conecta con poder, con seguridad o inseguridad, con culpa, con amor. O sea, cada persona en base a lo que ha vivido y lo que traemos de, inclusive, de vidas atrás, de la historia de las vidas de atrás. Y yo contaba, ¿no?, en otro lugar en donde aparecí, que mucho de mi historia, como vengo de una familia judía huida del holocausto, en donde les despojaron de todas sus cuestiones materiales, que al final, acuérdense, ¿qué vale más? ¿Un objeto que me lo compré y no tiene historia? O este objeto que tiene historia de mi familia, que se lo regaló el abuelito del abuelito, y fue pasando en generaciones. Y que a lo mejor, materialmente, el primer objeto vale más, pero la parte emocional y energética que tengo con este otro implica mucho más si se me pierde. Entonces, energéticamente estamos relacionados y nuestra manera de intercambio es por medio del dinero. Entonces, ¿qué sucede cuando hay tanta cantidad de energía en donde el mundo entero nos movemos en un tema a reserva de algunas zonas, como los kibbutz en Israel, que son intercambios de trabajo? Pero fuera de eso, el 99% del mundo, la transacción es con dinero. Entonces, finalmente, estamos poniéndole, los seres humanos, tanta cantidad de energía al dinero, que evidentemente se vuelve tabú. De hecho, hoy en el mundo, el número uno factor de divorcio es el dinero. Le gana al sexo. Esa es la parte en donde evidentemente entramos en tabú y esas son parte de las creencias con las que crecemos, cada quien, en donde no hables del dinero. Y todo lo tendríamos que traducir y cambiar en estas frases a energía. Es decir, no hables del dinero, no hables de la energía. El dinero no crece en árboles. La energía no crece en árboles, que es absurdo. Sí crece en árboles. El árbol es energía. El dinero es del diablo. La energía es del diablo, ¿no? El dinero trae consecuencias nefastas. La energía trae consecuencias nefastas. Entonces, este es un ejercicio muy bonito en donde yo le recomiendo mucho a mis clientes de date un espacio, date un rato, ve cuáles son tus creencias, con qué creciste, qué escuchaste en tu casa, de tus papás, de tus abuelos. Inclusive, si tienes bisabuelos, ¿qué te han dicho del dinero? Amigos, familiares, maestros. Todas esas cosas con las que vamos creciendo alrededor del dinero, ¿no? O sea, y las religiones. Las religiones también tienen todo un tema. Y un poco de lo que estabas diciendo del tabú, inclusive hay todo este tema de el mal de ojo en muchas religiones, de no hables mucho porque te van a echar el mal de ojo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Que queremos esa energía. Quiero esa energía que tú tienes traducida en dinero. Está interesantísimo, Alicia, porque creo que tomas, tocas un tema súper profundo, ¿no? Que es, el dinero es energía, entonces, mi relación con el dinero es un espejo de cómo veo la vida, de cómo veo todo y cómo interpreto la vida, es cómo interpreto también mi relación con el dinero. Y eso me lleva a pensar en nuestras raíces, ¿no? Tú hablabas hace unos momentos de cómo debemos de cuestionarnos, qué escuchaba yo del dinero, qué me enseñaron mis papás, pero también que mis abuelos, y qué decían, ¿no? En mi círculo más cercano. Y pensando en eso y en tu experiencia, ¿cómo es que tú ves que estas creencias súper arraigadas desde nuestra niñez afectan nuestra valía como personas que están muy ligadas al valor también que le doy al dinero? Es que es súper interesante, y también un poco antes de que se me olvide esta idea, hay gente que luego me dice, es que yo no identifico que tenga creencias, yo no me acuerdo nada que dijeran mis papás o mis abuelos, o sea, yo no me acuerdo. Y es muy sencillo, ¿cómo es tu relación? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo te estás moviendo tú con el dinero? ¿Tienes que perseguirlo? ¿Piensas que es una persecución de, híjole, por más que trabajo y más que busco, pues no le gano, o tengo que estar cambiando de trabajos una y otra vez? Ahí están tus creencias. O sea, si no las tienes claramente de, mi papá me dijo que el dinero es malo, o no digas nada del dinero porque no nos vayan a dar el mal de ojo, ¿no? O sea, puede ser que no te acuerdes explícitamente en las frases, pero sí puedes hacer un análisis de, oye, es que estoy persiguiendo el dinero, o me pagan poco, siento que me pagan poco, pero sigues en ese trabajo, ¿no? O por más que trato de buscar un trabajo que me paguen más, algo sucede y no me lo terminan dando. Entonces, ahí es en donde digo, oye, a ver, ¿qué está sucediendo? Son ejercicios en donde uno tiene que hacer un esfuerzo mental y emocional, eso es muy importante, o sea, no es como de, ah, ya me senté, ya me llegó la respuesta, o sea, hay que realmente desear hacer una transformación y para poder transformar tengo que ver la realidad y, como digo, no es como que en una sentada ya lo resolvimos, a lo mejor hoy, a mis 40 años, en el punto en el que estoy, bajo las circunstancias, me puedo dar cuenta que esto es lo que me ha pasado de aquí hacia atrás, ¿qué ha sucedido en mi vida? ¿Cómo crecí, no? O sea, hay clientes que me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo crecí en una familia en donde siempre hubo mucho dinero, siempre nos movimos, para mí nunca fue como un tema de pensar si iba a haber o no dinero y hay los dos caminos, ¿no? El que sigue pensando lo mismo y se sigue moviendo por ahí y el que se va al otro extremo de, pues, eso eran mis papás, pero bajo las creencias y bajo la lupa con la que me enfocaron a mí de ver la vida y me metieron de, pues, es que tienes que trabajarlo un montón para conseguir dinero, vas a tener que trabajar un montón para conseguir dinero. Si es, no, tú disfruta, haz tus cosas, búscate un trabajo que te levantes todos los días feliz de trabajar, de disfrutar, de dar un servicio, de ayudar al otro, el dinero aparece. Y un ejercicio también, una metáfora que comparto, que se me hace muy bonita, es que hay que pensar al dinero como si fuera una relación, o sea, ¿cómo me relaciono yo con el dinero? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo defino yo el dinero? ¿Qué es el dinero para mí? ¿No? O sea, eso es muy importante, ¿cómo la defino? Pero ahora, a la inversa, que a veces nos cuesta más trabajo, es, ¿cómo me definiría el dinero a mí? O sea, si el dinero dijera cómo es la relación conmigo, él de mí, o sea, de yo hacia él, o ella, porque tú puedes ver al dinero como femenino o masculino, que también eso es muy importante, o como neutro, o a veces como femenino y a veces como masculino, esa es una de las preguntas superpoderosas, ¿cómo diría el dinero? Jamás lo había pensado así, o sea, guau, o sea, y ni siquiera en femenino, o sea, en mi caso, por ejemplo. No, es que ahorita tocamos ese punto, recuérdame, y ahorita tocamos ese punto. Yo tengo una pregunta sobre eso, justamente. Sí, déjame, termino la idea, o sea, lo que quiero decir es, el dinero al definirnos, tenemos que ser muy honestos, ¿no? A lo mejor el dinero dice, no, puta, soy de hueva, y perdón que lo diga así, pero es que soy de hueva, y pues, ¿cómo va a querer estar conmigo? O güey, soy súper aprensivo, y no lo suelto nunca, ¿no? Entonces, eso es súper importante, cómo yo veo al dinero dentro de mi relación, pero cómo el dinero me ve a mí, y eso es súper importante. Y también lo que les digo, o sea, ahorita me harás tu pregunta, pero, ¿en qué lugar, en base a este tema en específico, o sea, a lo mejor, y es inconsciente, apenas ahorita que yo se los estoy diciendo, vamos a empezar a entrar, o sea, los que sí se pongan como la pila, es como, ay, güey, ¿cómo estoy definiendo yo al dinero? Femenino, masculino, neutro, ¿no? Y además, no es que todo el tiempo lo determine en un género, puede ser que bajo esta circunstancia, a lo mejor en temas de relación, lo veo femenino, en temas de salud, lo veo masculino, en temas de compra de ropa, lo veo neutro, y así, entonces, puedo detectar en qué área de mi vida, puedo tener un tema, yo, por ejemplo, una de las cosas que estoy trabajando, es, para mí siempre me ha pesado, el tema de tener que pagar dinero por temas de salud, porque para mí es, la salud es, es un derecho divino, o sea, como, ¿por qué tengo que invertir tanto dinero en un tema de salud? Me pesa, es como, güey, no manches, este dinero lo podría usar en, irme de viaje, ¿no? Y es como, a ver, si estás dispuesta a irte de viaje, que es un placer, ¿por qué no lo vas a hacer lo mismo para la salud? Entonces, son estos momentos, o sea, al final, al final, digo, obviamente es energía, pero el dinero es un maestro, y nos está enseñando un montón de cosas, porque invertimos nuestro tiempo vida, que es lo más preciado que tenemos, en generar dinero, y entonces, ¿qué hacemos con ese dinero? Lo guardamos, lo invertimos, lo ponemos a trabajar, lo gastamos, lo padecemos, ¿no? Este, nos peleamos, y entonces, finalmente, este tipo de percepciones y de conceptos, nos ayudan a darle una vuelta y entender, en la circunstancia de vida, en la edad de vida que estoy ahorita, ¿en dónde estoy parado? En el dinero, maestro, energía, y eso nos puede dar muchísima claridad, hoy, no significa que el día de mañana eso no va a cambiar, hoy a lo mejor, el dinero es masculino, y es esta energía abrasiva, intensa, como el papá, ¿no? este, que finalmente estamos relacionados, a papá, mamá, este, materno, paterno, y finalmente es, probablemente hoy, en esta circunstancia de salud, que yo estoy tocando el tema, a lo mejor yo ahorita lo estoy viendo como algo muy materno, pero a lo mejor en tres meses, un año, ya no lo veo como materno, lo veo paterno, y a lo mejor dura tres días, y para esta circunstancia en específico, ya me sirvió, ya aprendí, ya le di la vuelta, y ahora lo que sigue, yo lo que les digo es, la metáfora es como si yo voy a hacer una fiesta, ¿ok? Yo les digo, oigan, voy a hacer una fiesta, mañana, vengan, pero, les quiero avisar, que voy a estar de jeta, voy a estar de malitas, probablemente, y no va a haber de tomar, tampoco va a haber de comer, obvio no va a haber música, y yo creo que como a la media hora, ya les voy a decir que gracias por participar, y que ya se vayan de mi casa, no creo que quiera hablar con nadie de ustedes, ustedes si quieren platicar un ratito, pues platiquen, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ustedes vendrían a mi fiesta? Obvio no. Es lo mismo, si yo me comporto así con el dinero, el dinero no quiere estar conmigo, acuérdense que es una relación, el dinero decide también si quiero estar o no energéticamente, o sea, a ver, si tú me vas a estar exprimiendo, y chingando, y diciendo cosas acerca del dinero, pues yo no quiero estar contigo, o sea, si yo me entero que esta persona me está maltratando, ¿no? Que puede ser consciente o inconscientemente, yo no quiero estar ahí, va a llegar un punto que me voy a mover, me voy a ir, o voy a tener una energía que no es la agradable, y no vamos a tener una buena relación, pero ahora sí, ¿cuál es tu pregunta? Está buenísimo, me encanta cómo lo tocas, porque hablaste al principio de creencias, que está increíble, y creo que es un primer ejercicio extraordinario de hacer de, ¿qué aprendí sobre el dinero? Después hablaste de la importancia del dinero, desde su definición como energía, ¿no? Y como este intercambio energético que constantemente tenemos, y ahorita hablaste justo de si es masculino o si es femenino, y a mí hay algo que yo personalmente también he trabajado mucho, que es esta relación de esta energía o de este concepto de dinero con papá, con la parte de proveedor, con la parte de esta energía masculina de hacer, 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 y durante mucho tiempo en mi vida creí que para tener dinero tenía que hacer, 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 y hacer, desde este lugar súper de energía masculina, ¿no? De proveer. Y a lo largo de los años y del trabajo personal, pues te vas dando cuenta que no tiene que ver con si es masculino o no, porque también desde la energía femenina podemos hacer muchísimas cosas y transformar esta energía, pero me encantaría escuchar específicamente por qué lo relacionamos tanto con esta parte de hacer cuando no es necesariamente este concepto físico de materia, sino realmente es una energía, ¿por qué lo relacionamos con papá? ¿por qué lo relacionamos con hacer, con producir, con proveer? Si se fijan la historia, o sea, desde que venimos de la época de los cavernícolas, las mujeres nos encargábamos de la agricultura, de las plantas, nos volvimos ahí herbolarias, fuimos las primeras herbolarias, las primeras químicas, hacíamos toda la parte de, no me va a salir la palabra, me ayudan, o frebería, o sea, de las vasijas. Exacto, la febrería, éramos las matriarcas de dar a nacer, de maternidad, de dar pecho, ¿no?, de alimentación, todo el tema de alimentación, y los hombres, los masculinos, eran ir a cazar, matar, cuidarnos, protegernos, y desde ahí empieza toda nuestra historia, y es muy interesante, o sea, por eso hay tanto movimiento, les digo que hay toda una plática, yo doy una plática que se llama el rol de la mujer a través de la historia y el dinero, y la relación del dinero, que es muy interesante porque vemos, no me voy a meter ahorita, pero vemos todas las épocas conforme vamos avanzando, ¿no?, desde los cavernícolas, los griegos, los romanos, la edad media, todo, todo hasta llegar hasta ahorita, y la tierra, el planeta tierra, es una energía femenina, pero, ¿qué sucede? Vean qué interesante, como el ser humano en general, tendemos a querer controlar todo, que es lo que se nos presentaba desde aquellas épocas, huracanes, terremotos, cuestiones naturales que no tenemos control, y el ser humano principalmente, el hombre, o sea, el hombre masculino, que eran los que estaban activamente afuera, que eran los que hacían los consensos de las comunidades, ¿qué sucede? Empezaron a tratar de controlar esto, y decían, es que esta energía no nos funciona, esta energía que no controlamos, que es femenina, que no, o sea, es caótica, que la empezamos a suprimir, y eso ha sucedido en toda la historia hasta el día de hoy, apenas empezamos a tener un pequeño movimiento, pero en realidad empezamos a tener, y empieza inclusive desde el lenguaje, o sea, patrimonio, el patrimonio es paterno, ¿no? Materia, ¿no? Patriarcado desde entonces. Patriarcado, patrimonio, y tenemos muchas cosas, o sea, las expresiones en México de, está padrísimo, está madre, esta es una madre, ¿no? Este, traemos un contexto energético, creado, por ignorancia, del hombre, hombre no ser humano, sino hombre masculino, en donde ha suprimido la energía femenina, está totalmente suprimida la energía femenina, hemos visto todos los resultados que ha sucedido de esto, las mujeres estamos empezando a buscar un movimiento, y que no es ahora irnos al otro extremo nada más de las mujeres, es encontrar un equilibrio, una simbiosis entre ambas energías, porque las dos son necesarias, o sea, las mujeres y los hombres tenemos la energía de los dos, el yin yang, no nos podemos separar, sino no existiríamos, el tema es, que el hombre, ha suprimido demasiado la energía femenina, en ellos, en la tierra, en nosotras, y es como de, o sea, ay, no seas tan, tan mujer, no seas tan, tan sensible, te estás exagerando, o sea, han minimizado todo el tema de la sensibilidad, entonces, en base a lo que tú preguntas, pues viene de una historia ancestral, en donde hemos ido arrastrando, que lo peor de los casos, es que las mujeres hemos perpetuado eso, porque, y las historias, o sea, y es algo que ya lo traemos a introyecto, que hay que trabajarlo de, este, ay mijito, siéntate, yo te voy a servir, mija, atiende a tu hermano y a tu papá, sírvele, no, no, espérame, esto es una energía entre todos, o sea, entre todos nos servimos, o hoy yo te sirvo, pero tú mañana también, ¿no? Y quiénes son lamentablemente, los que crean el machismo, machismo, viene de las mujeres, principalmente, no digo que el papá no, pero es como de, uy, qué felicidad, viene el hijo, uy, mi primogénito, viene la niña, ay, qué padre, pero pues hubiera querido al primogénito, entonces, energéticamente, otra vez, el dinero, ha sido muy enfocado en el hombre, ¿no? En la energía masculina, porque finalmente, venimos desde los cavernícolas, que son los que procuraban, el alimento que era nuestra subsistencia, y de ahí empezamos, cuando empiezan a ver toda la aparición de las monedas, del intercambio, finalmente el hombre, por la fuerza, o sea, por su corporalidad, pues ha sido el que domina afuera, ¿no? Pero eso no significa que haya sido lo adecuado, hemos vivido así en los últimos miles de años, pero finalmente es, cómo encontrar este equilibrio, este péndulo que no va a parar de irse a un lado a otro, pero dónde puedo ir encontrando este medio, y cómo yo me quiero relacionar con el dinero. Yo al inicio, cuando recién empecé a trabajar, que mi historia muy resumida es, me salí de la casa de mis papás, casada, y pues, de pasar a ser proveída de mi papá, pasé a ser proveída de él, y me empezó a castrar económicamente, hasta que dije, esto no es lo mío, X, empecé a trabajar, y claro, mi primera, o sea, con lo que crecí es, energía masculina, producir, ir, luchar, te sientes mal, no importa, te sales de la cama, y no te cuidas tu parte física, y tienes que hacer, y tienes que demostrar que eres una chingona, y que eres la mejor, y competir contra los hombres, y contra las mujeres, porque la energía masculina es muy competitiva, la energía femenina bien llevada, es cooperativa, cooperamos, nos ayudamos, es un tema profundísimo, o sea, podremos hacer varios podcasts para platicar de esto. Oye, Alicia, creo que tocas temas interesantísimos, y me encantaría como que empezar a aterrizar un poco en este tema de relaciones, de una manera un poquito más tangible, ¿no? Sí. Hablas sobre este tema de masculinidad y feminidad, y es una realidad que en Latinoamérica y en México vivimos todavía, esto que estás comentando sobre, hablando a través de creencias, se cree que como mujeres algún día alguien te va a mantener, o alguien te va a tener que ayudar, o alguien figura paterna, esposo, o como le quieras poner, te va a tener que mantener, ¿no? En algún momento es la meta de muchas mujeres. Y si tú eres una mujer que siempre has estado acostumbrada a estar abajo en la escala laboral, ¿no? O en el acceso al dinero, y de pronto te vuelves autosuficiente, o el papá te heredó, o algo llegó a tu vida, te ganaste la lotería, ¿cómo cambia esa dinámica en tu relación? ¿Sólo porque tienes más dinero? ¿Tu relación de pareja te refieres? Híjole, sí, o sea, lamentablemente, otra vez, seguimos con esta parte en donde la parte masculina, ¿no? La testosterona, es de producir. Entonces, finalmente, en relaciones heterosexuales, donde el hombre era el proveedor, y de repente la mujer empieza a ganar más, o generó una entrada mayor, regresamos al tema de energía, ¿cómo ella va a tener más energía que yo? ¿Cómo ella va a tener más posibilidades que yo? Porque acuérdense que a través del dinero hemos sido controladas, ¿no? O sea, en Europa, en la edad media, cuando apenas empezaron a poder trabajar las mujeres en la revolución industrial, porque necesitaban más manos, la mujer no tenía acceso al dinero, el marido es el que recibía el dinero, sí, tú trabajas, pero el dinero es mío, yo soy dueña, y de hecho, no solamente eran dueños del dinero, eran dueños de los hijos, o sea, si la mujer se quería ir, pues te va a ir de la febregada, porque los hijos son niños. ¿no? O sea, y dueños de ellas también. Ah, claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, finalmente, es un reto, o sea, la verdad, seguimos estando en un reto, empezamos ya a ver cambios, creo que de las recomendaciones más importantes es, de entrada siempre tener muchísima comunicación, ¿no? O sea, y también ahí es una cuestión de análisis, ¿no? O sea, a ver con quién estoy casada o en una relación, y a ver, nadie tenemos garantizado nada, o sea, las circunstancias de la vida que se nos presentan, nos van poniendo en retrospectiva de dónde estamos parados. Al final, al final, este es un videojuego, o sea, yo lo veo como de verdad, este es un videojuego en donde, pues, hay que experimentar, y entre más te diviertas, mejor la vas a pasar, porque de repente nos llega, o sea, ¿a quién íbamos a pensar? que íbamos a tener un COVID, ¿no? Y el COVID nos está trayendo un montón de reflexiones, y un montón de retos, y también de oportunidades, y hay el que piensa que esto, para mí el COVID ha sido una bendición absoluta, o sea, me ha dado el tiempo de regresar a casa, de estar, de estar conmigo, ¿no? De hacer, y hay gente que se está volviendo loca, es como de, yo, a mí no me importa, yo salgo mañana, y si me da, me vale, o sea, ¿cómo me relaciono? Tengo miedo, no tengo miedo, tengo dinero, no tengo dinero, el dinero me da la seguridad, porque si necesito comprarme un tanque de oxígeno, o ya me lo compré, y no me ha dado ni COVID, y ya estoy en eso, ¿no? O sea, ¿cómo estoy transformando esa energía? Entonces, finalmente, si definitivamente el dinero nos va a generar muchísimos cambios, y muchísimos movimientos, tanto como lo formulaste tú, de, ¿qué pasa si de repente recibo más dinero como mujer? Como a la inversa, ¿qué pasa si dejo de tener dinero? O si yo estaba en una relación donde proveía, y ya no tengo, ¿cómo lo va a tomar la otra persona? En relaciones homosexuales también, o sea, siempre hay, no siempre, pero está, ¿quién tiene más energía femenina? ¿Quién tiene más masculina? O las dos en energías femeninas, y no tenemos un duro, o que eso es una creencia, no necesariamente por estar en una energía femenina, no tengo dinero, puedo tener un montón de dinero por conectar con mi energía femenina, pero desde diferentes lugares, es decir, desde el lugar de la energía masculina, estoy creando dinero fregándole, moviéndome, haciendo, ¿no? O sea, hay como mucha energía de movimiento, toda la energía masculina, y hay gente que le encanta, hombres y mujeres, que les gusta generar desde ahí, hay los que no, a mí no me gusta tanto generar desde ahí, hoy ya no, y está la parte de generar desde la energía femenina, de fluir, de dar un servicio, de yo confío, este, Dios, conexión, energía, como lo quieran ver, yo voy a hacer mi parte, y voy a dejar, o sea, yo voy a plantar la semilla, y voy a dejar que la semilla germine, yo voy a hacer mi parte, que es ponerle agüita, ponerla al sol, pero no voy a estar así viendo la planta todos los días, 24 horas, a ver si ya sale, o voy a abrirla, porque pues ya la maté, ¿no? Es desde donde me quiero hoy relacionar, y a lo mejor temporalmente, ahorita estoy en esa energía femenina, y luego me aburro, y digo, no, ya, ahora sí quiero volver a ser, y el trajín, y crear desde un lugar de, porque a ver, tanto la energía masculina como la femenina crean, las dos crean, por eso necesitamos las dos para crear un bebé, uno recibe, la energía femenina recibe, y contiene, y gesta, y la energía masculina es, genero, doy la semilla, comparto, entrego, y me quedo sin nada, ¿no? O sea, el nombre es, yo ya entregué, y me quedé sin nada, tú eres la que está recibiendo esa energía, llamada semen, es prematozoides, tú la tienes, y la gestas en tu matriz, y no nada más eso, después tienes la conexión de alimentar, bebé, o sea, tienes una conexión más larga, y el nombre es, yo ya entregué, ya hice, ya está mi parte, ahora tengo que procurar, y generar, y otras cosas, en general, todo es desde la lupa que lo veamos, pero para la mayoría de la gente, el dinero tiene densidad, es muy pesado, es un tema pesado, ¿no? Empezábamos con esto al inicio, de tabú, no hablo de él, no quiero, no sé, y es, para muchos es ligero, y es en donde más la pasan bien, entre más dinero la persona tiene, en una energía sana, está relajado, disfruta, inclusive ayuda, ¿no? Esta parte de, puedo ayudar con mi dinero, no necesito tanto dinero, puedo compartirlo, puedo generarle felicidad a otro, es la verdad. Sí, digo, ha sido súper interesante entender, esta relación energética, y entender que una parte, quizá la más, por supuesto, la más importante, de nuestra relación con el dinero, tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Con, con cómo, cómo hemos crecido, con las, con las creencias, respecto al mismo, y cómo nos relacionamos con él, y creo que nos has dado, muchas herramientas, y muchos tips, de ejercicios, que podemos hacer, justamente, para evaluar, cómo a nivel personal, ¿no? y emocional, nos estamos relacionando con él. Me voy a ir a una parte, un poquito más práctica, porque creo que también, es importante ponerlo, sobre la mesa, dado que, el ejercicio personal, no es estático, y como dices, no es de sentarse, y empezar a hacer una lista, de mis creencias, y ya, ya lo encontré, y listo, lo que sigue, pensando que es un trabajo, de todos los días, lo que me gustaría entender, de una manera, como más práctica, es, en tu experiencia, en el modelo, de cualquier relación, de pareja, o sea, sin ponerle, si es una relación, heterosexual o no, ¿cuáles son, las tres cosas, que recomiendas, se abran, en este proceso, de comunicación, que también comentaste, que es muy importante, en relación al dinero, para que no se afecte, o para que, por lo menos, sea un primer canal, de apertura, en esta relación, de dos personas, ¿cuáles son esas tres cosas, que sí o sí, debiéramos de hablar, independientemente, del trabajo personal, que vamos a estar haciendo, y que me queda claro, que es una parte fundamental, del proceso. Pues, es un punto, bastante escabroso, la verdad, porque, sobre todo, en relaciones heterosexuales, ¿no? En donde, si estoy arrancando, o sea, digamos que lo podemos dividir, como en temporadas, en las que está la relación, si es una relación, en la que estoy arrancando, pues finalmente, por supuesto, estoy en un lugar ideal, porque puedo hablar las cosas, no significa, que todo lo vamos a ver ahí, hasta que se sucedan, vamos a ver, qué sucede, ¿no? Pero, finalmente al inicio, pues es, oye, a ver, cómo te relacionas tú, con el dinero, ¿no? O sea, es como ir indagando un poco, en dónde está parada la otra persona, a ti te gusta una, este, economía compartida, ¿no? Estás abierto, que si en un momento dado, necesitáramos hacerla compartida, o sea, yo, por ejemplo, en mi relación, cuando yo la inicié, no era compartida, lo que tú ganabas, tú ganabas, yo ganaba, dividíamos gastos, y cada quien lo suyo, en el camino, llegó un punto en que era mejor, o era más sano, para nuestro momento de relación, hacerla ya compartida, y entonces es lo que tú ganas, más lo que yo gano, hacemos un pool, pagamos gastos, y entre tantos, ya nos los dividimos, o sea, no hay una fórmula exacta, sino la que les funcione a los dos, o a las dos, este, en pareja, y hablado, entonces lo más importante, es la comunicación, y entender que es una comunicación viva, y constante, y orgánica, o sea, lo que hoy nos funcionaba, puede ser que en un futuro no, a lo mejor yo empiezo, y no tengo hijos, o ya tengo hijos, cómo va a funcionar, entonces entre, y sabes qué pasa, me toca muchísimo parejas, sobre todo heterosexuales, que no lo hablan, o sea, no lo hablan, como que pues ahí vamos viendo qué sucede, y ahí es en donde después hay problemas, cuando ya se casan, y es como de, oye, espérame, ¿por qué estás haciendo esto? Porque así yo soy, ¿no? Oye, pero pues a mí no me funciona, pues no, y ahí normalmente, que tristemente, las que están más afectadas, son las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres son las que están mucho más vulnerables, y hay muchas mujeres que se siguen quedando en una relación, que saben que está muerta, y que no es nada funcional, por el dinero, no porque estén interesadas en el dinero, también hay las interesadas, pero no necesariamente, sino porque hay hijos, y pues qué voy a hacer, yo no he trabajado, y es un tema, y fraccionar, pero finalmente es, uno es tener comunicación, mucha comunicación, segunda, involucrarse toda la familia, no solamente la pareja, la familia en el presupuesto familiar, o sea, cuánto entra, y en qué se va a gastar, porque desde ese lugar transparente, que la mayoría de las relaciones no lo tienen transparente, lo decide uno, o sea, es una decisión no bilateral, sino de una sola persona, o lo asume, ¿no? Lo asumes, y ya, cada uno. Y es que las relaciones en donde involucran, inclusive a los niños, a los hijos, es súper importante, o sea, es como de, miren, nosotros ganamos tanto, tenemos tanto, ¿no? Si no quieres decir los números, es como de, tenemos tantas lentejuelas, o tenemos tantas, este, manzanas, y pues miren, nosotros tenemos esta cierta cantidad, para actividades de diversión, o podemos, de esta cantidad de diversión mensual, guardando un pedazo, y hacemos en cinco meses un viaje, entonces cuando la familia se involucra en el presupuesto, que es muy importante tener un presupuesto, porque además, hay muchas veces que no está claro el presupuesto, y empiezan las deudas, ¿no? Este, la señora empieza a gastar de más, o el hombre empieza a gastar de más, y empiezan las pensiones, o sea, yo tengo mucha gente después de años de casados, en donde se terminan divorciando por el tema del dinero, pero de repente el hombre que nunca le abrió los números, y nunca le dijo nada, le echa la culpa a la mujer, de que por su culpa estamos endeudados, y como tú querías tantas cosas, y tienes tantos gastos, me hiciste que nos endeudáramos, oye, espérame, pues yo no sabía, o sea, tú no me dijiste a mí nada, ¿no? Entonces, es muy importante la comunicación, tener la claridad del presupuesto, que además, otra vez, el presupuesto puede cambiar, COVID, tengo familias donde les redujeron el 50% de su sueldo, o el 30%, o uno perdió el trabajo y el otro no, entonces hay que hacer modificaciones radicales, para poder sobrepasar el bache en el que estamos ahorita, ¿no? O uno se enferma, o inclusive hay fallecimiento, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, la comunicación, el presupuesto, y la planeación, o sea, se necesita una planeación de, tanto vamos a gastar, tanto vamos a ahorrar, para el ahorro de emergencias, vamos a ahorrar y planear para el retiro, porque cuando lleguemos a viejitos, no queremos ni que nuestros hijos nos entren al quite, si es que pueden, o si no tenemos hijos, pues, ¿cómo nos vamos a mantener de viejitos y de retiro, no? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a dar o no de donación, para a alguien que está haciendo cosas buenas por el mundo, pero pues, o hace las cosas buenas o gana dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a distribuir? Entonces, yo te diría esas tres, comunicación, presupuesto, y planeación. Alicia, creo que acabas de tocar un tema padrísimo, que es como hay que ser súper abiertos, y no solo abiertos, sino realmente poner lápiz y papel, y tener conciencia de cuáles son esos números, ¿no? Y tratando de investigar un poquito para esta entrevista, consulté con muchas amigas, ¿no? Y muchas amigas que están casadas, y la mayoría no tienen trabajo, o a lo mejor trabajan por gusto. Entonces, una pregunta que me pareció la más común, entre todas era, ok, tenemos el dinero, y normalmente es como que el dinero es de todos, pero como que es un poquito más de él, entonces, si su dinero y el poquito mío es nuestro, entonces, de ese nuestro, ¿cuánto es mío? ¿Sabes? Y creo que ahí es donde empiezan como muchas discusiones o malentendidos, porque justamente no ponemos claridad, ¿no? Y estás hablando de comunicación. ¿Cuál sería la base para manejar mejor, esta energía y poner las cosas claras, y evitar justamente estos conflictos que nos evitan hablar de dinero? Pues, mira, yo, o sea, la verdad es que antes, energía muy femenina, era como muy con las pinzitas, y que mucha precaución, no, 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 o sea, las cosas son como son, no hay nada como hablar claramente las cosas, desde tu esencia, desde tu autenticidad, en el momento en que tienes que hacer algo, que no es desde tu lugar, ya algo está mal, o sea, si tengo que tener cuidado y buscar las palabras perfectas, en el momento perfecto, con la música de fondo perfecto, y me lo tengo que llevar a tomarse un tequila para poder hablar del tema, ya tienes un foco rojo. Y así de claro y de transparente, no sé si han visto esta imagen, a ver si logro darle a entender verbalmente, en donde una persona está enfrente de la otra, la que está de un lado ve un seis, pero el que está de enfrente ve un nueve, y los dos están viendo las cosas bien, ¿no? Los dos están bien, ahí lo importante es como decirle, oye, sí, hay un nueve, tienes razón, pero ven, también hay un seis, entonces, ¿cuál de las dos, en esta circunstancia, nos conviene más, el nueve o el seis? Sí, 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 yo sé que tú estás de tu lado, y tú ves siempre el nueve, pero a lo mejor en esta circunstancia, llámese dinero, hijos, salud, bienestar, entiendo que tú lo estás viendo como un nueve, pero vamos a buscar una conciliación, en donde algún momento tenemos que decidir, ¿cuál de los dos nos vamos a ir? El reto más grande, conseguir comunicarse, y resolver nuestros, nuestros temas personales, a ver, ahí, hemos estado hablando de, todo lo que, déjame decir una idea importante, que creo que también cierra este, tema, hay que entender también, en las relaciones, todo incluido el dinero, que finalmente es energía, es como los dos círculos que se unen, está el círculo que compartimos, pero está también mi círculo, y está tu círculo, entonces, hay una parte de este dinero, que es lo que, con lo que estabas comentando, en donde, ok, tú lo generas, pero yo estoy haciendo una labor en casa, o sea, yo, te limpio tus choncitos, y te hago de comer, y le, y cuido a tus hijos, y estás teniendo muchas facultades, y muchas cosas, porque yo te las resuelvo en casa, eso también no es un trabajo, invisible, pero es un trabajo, y es más, es un trabajo de 24-7, tú te vas 10, 12 horas, y regresas a tu casita, y estás súper cómodo, y al final, esto es una cuestión de los dos, entonces, si tú provees, ok, perfecto, cuánto de esto, es mío, y en base a ese dinero, yo no te tengo que dar, nada de explicación, de lo que voy a hacer con mi dinero, si yo me lo quiero, chutar, en comprarle juguetes a los niños, es asunto mío, si me lo quiero comprar, en tangas, zapatos, o lo que me gusta, o gadgets, es asunto mío, porque esta es mi parte de energía, en donde los dos estamos, cooperando, tú, te vas a la calle, a generarlo en una empresa, pero yo lo genero en la casa, entonces, sí hay que entender y separar, y es muy sano, que cada quien tenga, una parte de dinero, que pueda hacer lo que quiera, y llegar a un acuerdo, de cuánto va a ser ese dinero, en base al presupuesto. Claro, y ahí, una cosita para puntualizar Alicia, muchas veces, cuando llegamos a esta economía, compartida, es como, pones tú esto, tú el otro, y cada quien su 50%, pero, si tú ganas 25 pesos, y el otro 100, pues no puedes poner, tu 50% para cubrir los gastos, ¿no? Entonces, también es un tema de equidad, en este tema de respeto, la energía, con la que tú pones el dinero, y la que yo estoy poniendo también. Así es, y ahí tienes también información, si el otro es, no, a mí me vale, tú lo que generas, yo lo que genero 50, 50, ya hay algo que no está balanceado, ya hay una situación energética, que va a generar un estrés, en una de las personas, entonces, es, es, es llegar a este punto, en donde entendamos, de, oye, espera, si tú ganas 100, yo gano 25, estoy poniendo todo, y tú, te estás quedando con muchísimo más, necesitamos ser proactivos, a la cantidad, evidentemente, de, y si te pesa, hay que platicarlo, y ver qué va a suceder con eso, ¿no? Y buscar soluciones, lo más importante, es buscar soluciones, que funcionen para las, para las dos partes, que los dos, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, como encontramos una media, en donde las dos personas, nos acercamos, y las dos estamos contentos, y, y a ver, a donde iba es, el dinero, es esta energía, es, es un medio, ¿no? No debería de ser este fin, pero al final del día, hablaste de planeación, y cuando hablas de planeación, una de las cosas que me viene a la cabeza, esa es el ahorro, el famoso ahorro, y la falta de cultura a veces en el ahorro también, ¿cómo balanceamos este concepto de, sí, a ver, es una energía que está en movimiento, es una energía que, con la que nos tenemos que aprender a relacionar, que, por supuesto, nos va a dar acceso a muchas cosas, pero que no debería de estar determinando, nuestro poder, nuestro estatus, y todo esto que mencionamos al principio, pero, ¿cómo lo relaciono entonces, en un proceso de planeación, con la manera correcta de ver el ahorro? ¿Debemos ahorrar o no debemos ahorrar? Claro. ¿Y cómo no quedarnos clavados en, voy a juntar y ahorrar y ahorrar, ahorrar, y desconectarme también, de esa posibilidad de disfrutar de la vida? Bien, otra vez con temas de creencias, o sea, hay que revisarlas, pero finalmente sí, por supuesto, es como en todo, el ahorro es esta parte, en donde permito que la energía del dinero, la acumule también, es decir, que no me queme las manos, y que me lo tenga que ir a chutar allá afuera, porque necesito satisfacer, viene todo el tema de la compra emocional, igual que la comida emocional, ¿no? Me trago las emociones, gasto las emociones, y eso a través de la energía, o sea, ¿por qué estoy teniendo una necesidad de gastarme todo mi dinero? No nada más eso, endeudarme y tener, o sea, ya un déficit universal, en donde debo dinero a una institución o a una persona, es encontrar este equilibrio, en donde, inclusive también en la misma comida, o sea, la gente te dice, no te comas, no te comas hasta que estés lleno, come hasta que estés satisfecho, que es más o menos, igual un 70%, es lo mismo, tú utiliza de tu 100% el 70%, disfrútalo, pero logra guardar un 30%, eso es lo sano, lamentablemente la mayoría de los mexicanos y de los latinos, con trabajo logran ahorrar el 10%, ¿no? entonces hay que tener un balance, hay que saber guardar una cierta cantidad, y tener también placer y satisfacción de tener un dinero, no solamente ahorrado, o sea, sí ahorrarlo, pero invertirlo, ponerlo a trabajar, al dinero le encanta ponerse a trabajar, le encanta, o sea, tú lo pones a invertir, y el dinero te va a trabajar, y te va a generar, ¿no? hay que encontrar ese balance, y eso es mucho de lo que yo hago, ¿no? entender en dónde estás, y decir, ok, tienes focos rojos, estás pagándole a todo el mundo, no te estás pagando a ti, no estás dándole esa instrucción al universo de, oye, yo soy primero, por ende, mándame más, y esa es parte también de la educación que nos han hecho, ¿no? Eres egoísta, ¿cómo piensas en ti primero? Pues sí, tengo que pensar primero en mí, si no estoy alimentada, cuidada, procurada, me siento bien, no puedo hacer nada por los demás. Estás tocando un tema padrísimo, porque creo que tiene que ver mucho con el bienestar, y la verdad es que el dinero, nos hemos acostumbrado, o vemos que es como una generación de estrés, ¿no? para muchísima gente, ya sea en que tengo mucho y me genera estrés, o la mayoría de los casos, desgraciadamente, es la falta de, ¿no? Sobre todo en un país, en México, con tantísimas diferencias sociales. Tienes un programa padrísimo, que se llama Wealthness, Riqueza en Bienestar. Sí. En tu experiencia, ¿qué papel juega el dinero en nuestro bienestar, y de qué se trata este programa? Pues es que, vean todo lo que hemos platicado, es altísimo, y más en un mundo occidental, o sea, el dinero tiene que ver totalmente con un bienestar, porque otra vez, el dinero se traduce en poderme atender físicamente todos los padecimientos que pueda tener, poder procurarme los mejores servicios, poder tener la mejor ropa, poder tener la mejor comida, o sea, está total y absolutamente relato, o sea, si viviéramos en un lugar, o en estos mecanismos sociales, como el kibbutz, que es, pues tú eres doctor, tú das el servicio de médico, yo soy agricultor, yo, no, o sea, no hay dinero de por medio, ¿no? todos tenemos el mismo nivel social, hay un intercambio, y no hay preocupación del dinero, pero finalmente, como es energía, el dinero me procura realmente todo, por eso es tan importante, y por eso toda la gente quiere generar más dinero. Ahora, también hay muchos estudios, en donde el dinero hasta cierto punto nos genera felicidad, después de ahí, cuando ya lo supero, ya no me está generando diferencias, inclusive puede generar vacíos, dependiendo cómo me relaciono, pero en este punto, en donde está satisfecho toda la pirámide de Maslow, este, ¿no? O sea, las necesidades básicas y de sobrevivencia, hasta ahí sí hay una diferencia, o sea, sí se nota alguien que tiene mejores alimentos, ¿no? Físicamente también se ve ropa, procurarse un buen servicio de salud, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, poder salir y socializar, poder ir a comprar una buena comida y compartir con una amiga, darle un regalo a alguien, ¿no? Este, sí hay hasta un nivel, y de ahí ya cuando excede, ya es mucho la concepción espiritual y mental y emocional que tengo en relación con el dinero. Todo va a depender de quién soy yo, hacia dónde me quiero mover, cuáles son mis valores, qué quiero de esta vida. Oye, Alicia, estamos por terminar, y como este podcast se llama Aja Moments, nos gusta siempre terminar con la pregunta, con la petición de que nos compartas, algún Aja Moment, algún Breakthrough que hayas tenido en la vida, alguna situación en la que te haya caído el 20, que con este tema seguro ha habido muchos, pero nos encantaría escuchar de ti algún Aja Moment. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues para mí fue mucho tomar la vida más a la ligera, en todos los sentidos, energéticamente, en el dinero, en las relaciones, en todo, o sea, hay tanta información, o sea, ahora podemos ver la cantidad de información en el mundo que hay, y finalmente es, ¿qué en las mañanas me levanta, y qué me hace realmente disfrutar la vida? No significa que no haya días malos, ¿no? Hay días que son difíciles, y estoy de malas, y las hormonas, y no, pero bueno, finalmente es ir paso a pasito, y creo que cerraría con esta parte de, siempre hay opciones para todo, o sea, problema que se te presente, situación que se te presente, se convierten en oportunidades, dándote el tiempo de analizarlo, no tomar decisiones muy rápidas, ¿no? O sea, no hay necesidad de nada, inclusive de cuestiones de salud, siempre hay un espacio, pueden ser 10 minutos, una hora, un mes, siempre hay un tiempo, todos los problemas tienen solución, y vienen a enseñarnos algo, hacer una pequeña pausa, tomar las acciones que podemos tener, y hacer lo que se nos haga más ligero para nosotros, o sea, no hay nada como las cosas pesadas, eso nos drena muchísimo, que es ligero para mí ahorita, y puedo cambiar de opinión, o sea, no por el hecho de, ah, ya decidí que hoy quiero ponerme color negro, oye, no estoy cómoda con el negro, me lo puedo cambiar, no, ya te pusiste el negro, no, pero me lo quiero cambiar, me lo voy a poner azul, pero es que ya te lo pusiste negro, pues sí, pero tengo esta oportunidad compasiva yo, de si esto no me está funcionando, puedo cambiar, a lo mejor hoy decidí, que quiero hacer algo con mi dinero, y me arrepiento, y tengo toda la facultad, de poder cambiar mi opinión, y mi opción, y mi decisión. Súper, está padrísimo. Muchas gracias Alicia, oye, ¿dónde te encuentra la gente? Sé que tienes, no importa el nivel socioeconómico, en el que estén, tienes personas de servicio, hasta emprendedores, y grandes inversionistas, ¿dónde te encuentran? Sí, pues, en nuestras redes, tenemos, damos muchos tips, en Instagram, me pueden buscar literal, Alicia Brookman, con mi apellido, literal, se le da letrea B, de bueno, R, U, C, de casa cada kilo, M, A, N, ahí damos muchos tips, síganos, y en el celular que tenemos de servicio, que es el 5561168066, pues, muchísimas gracias, esperemos que mucha gente empiece a mover su energía con el dinero, y empiecen a estar en un mejor lugar, muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes también, mil gracias, ¿te gustaría preguntarnos algo? envíanos tus preguntas por redes sociales, en arroba.mx, al final de cada episodio, vamos a estar respondiendo a tus preguntas, si quieres saber algo de nosotras, tienes alguna duda sobre bienestar, o en realidad, lo que sea que pase por tu mente, solo envíanosla, como personas que hemos practicado distintas metodologías, para vivir en salud, ha sido divertido ver las preguntas y comentarios, que nos hacen en redes, desde comentarios sobre distintas dietas, meditación, espiritualidad, sexo, en realidad, lo que sea que quieras preguntarnos, envíanos tus dudas, y nosotros te ayudamos a responderlas. En Ajá, hablamos de lo que poco se habla, y lo queremos platicar contigo. Pues, me encanta esta dinámica, de estar contestando sus dudas y sus preguntas, porque nos están llegando cosas padrísimas, y esta en especial es para Tibal, nos pregunta Susana, si tienes como alguna rutina, en esta cuarentena, que te ayuda, o que te hace sentir un poquito mejor. Ay, sí, tengo, híjole, es que también he descubierto algo, pero, pero, les cuento un poco mi rutina, de los días, este, casi todos los días, ¿no? como no salimos, ni salgo mucho a la calle, pues, más o menos así es la cosa, pero, me despierto, no tan temprano como antes, antes me despertaba a las seis, seis y media, hoy me despierto como a las siete, siete y media, que eso me da una horita más de sueño, que valoro muchísimo, y que al principio, luchaba contra eso, pero hoy me lo permito, entonces, duermo un poquitito más, y me siento mucho mejor, y normalmente me despierto, y lo primero que trato de hacer, es una hora de ejercicio, esta cuarentena, me he asegurado de sí o sí o sí, independientemente de cosas, de ejercicio como el bailar, que me fascina, he decidido sí o sí, hacer yoga, que me ayuda mucho con las posturas, que me ayuda mucho a relajarme, que me conecta con mi cuerpo, y lo creo fundamental en estos momentos, y sobre todo, me ha servido para, no lastimarme con estas posturas, de estar tanto tiempo sentada, o de moverme mucho menos, que lo que implica estar saliendo a citas, a la calle, eventos, o que sea, entonces, hago una hora de ejercicio, este, soy muy mala para masticar, entonces, en general tomo, agüita con limón, y después un jugo, este, a veces es verde, a veces es nada más de apio, a veces es de papaya, y después de eso, me baño, y estoy lista para chambear, pero es como algo que sí o sí hago, y antes de dormir, en mi rutina está, hacer una meditación, este, que me ayuda a conectar, con agradecimiento, con calma, con certidumbre, con paz, pero algo que, he aprendido, y que creo que vale la pena compartir, hablando de rutinas, es que me, estas últimas semanas, y lo compartía, no me acuerdo en qué otro, fuera en mi blog, lo compartía, justo, algo que he empezado a experimentar, y que me parece, buenísimo, es que de pronto, cambio el orden de las cosas, es decir, a veces, me doy chance, de empezar a trabajar, un poquito más temprano, y al mediodía, paro, hago una hora de ejercicio, y regreso, y no saben lo rico que es, porque hasta romper con esa rutina, de todo a la misma hora, y demás, me ha hecho sentir muchísimo mejor, entonces, cuando puedo, y no tengo una agenda, tan llena de actividades, de pronto, a la mitad de la tarde, este, me doy media hora, para escuchar un podcast, leer un poco de algún libro, y no dejar todo lo que me gusta hacer, hasta el fin de semana, entonces, he estado siendo flexible, con mi rutina, en estas últimas semanas, y la verdad es que, me siento también muy bien, siempre y cuando cumpla, con mi ejercicio, un poquito de espacio para mí, un poquito de espacio para meditar, y pues ahí lo voy probando, hay gente que necesita, estas rutinas súper fijas, pero me he sentido súper bien, inclusive hasta de cambiar, de lugar de trabajo, físicamente en mi casa. Está padrísimo Val, porque creo que estos rituales, son importantísimos, para mantenernos, como en armonía, y vitales, y esto de no tener, ser tan rígidos, creo que es una gran lección, así que, me encanta, que estemos compartiendo, estos aprendizajes, y nada, nos dejamos con este gran capítulo, si les gustó, si sienten que alguien, les puede servir, compártanlo, y ayúdanos a llegar a más personas, y si quieren más información, sobre nuestros episodios, ver a todos los invitados, que hemos tenido, nos pueden seguir en redes, estamos como, arrobaaja.mx, yo soy Paulina Feltrin, y yo Valeria Benavides, es, y esto es, Ajá. ¡Gracias!